Las películas de Disney han sabido llegarnos al alma por sus historias conmovedoras y atemporales. Fueron adaptaciones azucaradas para no despertar el miedo en la mente de los niños. No obstante, las verdaderas raíces de aquellos cuentos esconden matices oscuros y siniestros que en gran medida desconocemos. Un ejemplo muy claro lo hallamos en Pinocho, película de Disney estrenada en 1940 y que recientemente fue revitalizada por dos nuevas versiones, una de la propia Disney y otra del cineasta mexicano Guillermo del Toro. Para el común de la gente, Pinocho sigue siendo una adorable marioneta que desea ser un niño de verdad, un ser que carece de maldad. Eso fue lo que nos contaron, pero en sus inicios el relato era mucho más retorcido. Por eso hoy nos tocará responder una simple pregunta. ¿Cuál es el verdadero origen de Pinocho? A continuación la respuesta. Mi nombre es Alex Canas y les abro las puertas a otra historia. Para entender el origen de Pinocho, debemos conocer un poco más sobre la vida de su creador, Carlo Collodi. Nos ubicamos en Florencia, Italia, más específicamente en el año 1826. Por aquellas épocas, esta región vivía dos realidades muy diferentes. Por un lado, aún persistía la belleza de los artistas del Renacimiento. Por el otro, las enfermedades y la pobreza asolaban a la población. En este contexto nacería Carlo Lorenzini, mejor conocido como Carlo Collodi. Fue el primero de diez hermanos y le tocó ver cómo seis de ellos fallecían antes de alcanzar la edad adulta. Su familia contaba con lo justo y necesario. El dinero no le sobraba. Cuando creció, se unió al ejército toscano para participar de las guerras italianas de independencia. El país pasaba por un proceso de reunificación y los conflictos bélicos eran constantes. Collodi logró atravesarlos y más adelante se enfocó en su pasión literaria. Ejerció el periodismo y publicó varias obras a lo largo de su vida. La más importante llegaría en 1881. Empezó siendo una serie de relatos publicados en un diario infantil y se titularía Historia de una marioneta. Posteriormente, estos capítulos serían recopilados en un único libro, el cual se llamaría Las aventuras de Pinocho. Collodi falleció en 1890 sin saber que su obra se volvería una de las más famosas del mundo. Al repasar la biografía del escritor, podemos notar que pasó por diversas dificultades. La pobreza, el fallecimiento de sus seis hermanos y la guerra. Por eso cuando creó el personaje de Pinocho no buscó agradar a los niños de su época. ¡No! Todo lo contrario, intentó mostrar una realidad cruda acerca de las consecuencias que pueden acontecer si una persona no toma el camino de la honestidad. En la historia original, la marioneta era malcriada y malagradecida. Cuando Gepetto lo crea, Pinocho le propina una patada, le roba su peluca y se escapa. Esto difiere mucho de la versión de Disney, en la cual vemos a un personaje ingenuo e inocente. Collodi introdujo también el concepto de la voz de la conciencia encarnada en Pepito Grillo. En la película observamos las incontables aventuras que ambos amigos viven a lo largo de la trama. Pero en el cuento original, las cosas serían más perturbadoras. Cuando el grillo aparece para recomendarle a Pinocho que se porte bien, el muñeco de madera toma un martillo y aplasta al pobre bicho estampándolo contra la pared. No contento con esto, Carlo Collodi impregnó el relato de Pinocho con profundas críticas hacia las clases sociales. Esto era normal en su época, ya que la población italiana del siglo XIX pasaba por una crisis de pobreza impresionante. Por eso, en la novela, Gepetto es un carpintero que apenas tiene dinero para alimentarse. Algo muy alejado de la película de Disney en donde el anciano se nos muestra como un relojero agradable sin problemas financieros. Siguiendo con el carácter de la marioneta, el protagonista del libro es vago y reniega del cariño que le brinda Gepetto. Lo mandan a la escuela, pero él desobedece. Al igual que en la película, termina yéndose a un teatro de marionetas en donde el dueño lo captura. Por suerte consigue escapar del lugar, en pero enseguida se cruza con el zorro y el gato, otros delincuentes que no dudan en hacerle daño al muñeco de madera. La historia original de Colodi se pone cada vez más y más y más oscura. El zorro y el gato le clavan cuchillos a Pinocho. Como ven que esto no funciona, deciden colgarlo y robarle todas las monedas que lleva consigo. Finalmente, la marioneta muere. Aunque no lo crean, así era el final verdadero de Pinocho. Colodi concluyó la publicación de los relatos y se enfocó en otras ocupaciones. No obstante, pensemos una cosa. Esas narraciones se publicaban en un diario infantil. Al leer este final, los niños no lo aceptaron. Empezaron a mandarle cartas al escritor para que retomase la historia de Pinocho. No querían que muriera. De mala gana, Carlo Colodi continuó con el cuento y aumentó la oscuridad del relato. La marioneta es salvada por una mujer de pelo azul, pero Pinocho le miente. En consecuencia, le empieza a crecer la nariz. Luego se dirige a la isla de los juegos en donde vive contento por algún tiempo, hasta que advierte la horrible transformación que allí sufren los niños. Todos se convierten en burro. A él le pasa lo mismo. Es vendido entonces a un circo en donde lo explotan y lo maltratan para finalmente venderlo a un anciano que desea la piel de burro para fabricarse un tambor. El nuevo propietario de Pinocho lo amarra a una piedra y lo tira al mar para lograr su cometido. Sin embargo, no lo consigue porque varios peces se comen la piel y, por fortuna, Pinocho vuelve a su forma original. Todos estos detalles fueron quitados de la película de Disney para que los niños no se asustaran. Aunque nos parezca algo crudo el relato de Carlo Collodi, así se desarrollaban las historias en los siglos pasados. La humanidad no vivía con las comodidades que nosotros tenemos en el siglo XXI. La esperanza de vida era mucho más baja, las guerras no se terminaban nunca y la pobreza inundaba las calles. Hoy en día, gozamos de un progreso tecnológico, económico y social que antes no existía. Por eso, debemos ser agradecidos. Al igual que en la película de Disney, Pinocho es tragado por un monstruo marino. Allí encuentra a Gepetto, quien lo había estado buscando sin descanso a pesar de las actitudes deshonestas de la marioneta. Ambos logran escapar y por fin llegan a tierra firme. Es aquí cuando el escritor le da una redención poética al protagonista. Pinocho reflexiona sobre sus acciones y decide mejorar. Trabaja en una granja, cuida de su padre y va a la escuela. Con gran alegría, un día despierta convertido en un niño de verdad. El libro parece un poco insensible, pero a pesar de todo termina con un final feliz. Obviamente, gracias a la insistencia de los lectores, ya que originalmente Carlo Collodi quería que su personaje muriera. En síntesis, la historia de Pinocho hace alusión a las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes. Es una advertencia clara hacia los que esquivan sus responsabilidades. Al principio, parece que el camino fácil se ve tentador, mas la realidad es otra. El sendero escabroso y repleto de adversidades será el que nos premie con la recompensa anhelada. Al final de cuentas, Pinocho nos relata una guerra de valores. La honestidad contra la mentira. El hacerse cargo contra la holgazanería. ¿Está en cada uno de nosotros decidir si queremos seguir siendo de madera o nos convertimos en seres de carne y hueso? Hasta acá el video. Si quieres aprender a componer tus propias canciones y no sabes cómo hacerlo, en la descripción te dejo un link para que yo te pueda ayudar. También están mis redes sociales y ahora sí me despido. Gracias y hasta pronto. Si el video te gustó, agradecería mucho que le des like, que lo compartas y que te suscribas al canal. Coméntame como siempre tu opinión. Desde ya, te deseo un excelente día. Marcar nuestra historia, dar lo mejor, sangre de gloria, sangre de gloria. Marcar nuestra historia, dar lo mejor, sangre de gloria, sangre de gloria, sangre de gloria.